¿Quién? No busco nadie, ¿verdad? ¡El tema nos dice! Estés con quien estés Mi compadre el Gubel Bueno, Plagocitos Plus Mis amor Lupita Mis carnalitos, mis compadres Esta noche Bueno, Plagocitos Plus ¡Ay, la cosa! ¡Ay, la cosa! Llegan los chabancos de San Danás Raza Loca Rigo Loco, Salmato y Soquiopap Gol Rango, Pihuacán Vamos al Cantín El Melogas, Swayne Aquila, Serafí El Bola, Rafa Nacho, Moreno, Borrego Y Nietzsche Aquí siempre Son por el llico y su amor Dinsa Deliciosos Blunt de Shostra Y el Pantera Por el soprano de la voz John Wick, Luka, Lamellito La hermosa carencita El disco Policía Polón y la voz Allí siempre Escapitón No, no Vamos a bailar, dice No quiero que te olvides nunca Uno, dos, tres, Bato Locos Reportándose otra vez Lo dice el marido de Chaleque Marcelo El Pado Caporra Capier Con el tío Para el gordo moro La Peri y Marco Chalo Barri Todos los caballeros Por el bato loco y siempre Pensando en ti Hola ¿De dónde estarás? Ay, ¿dónde estarás? Yo regresaré Y te buscaré Donde sea que esté Manojito y San Marmeche Esa noche 2 de febrero de Inversario en la Estación Disco Locos Vestigando a la Virgen de Ovalupe En la Campilla de Arriba Junto a los campos de fútbol San Pérez Arte Lago Invita a la Estación Disco Locos Mis compadritos 2 de febrero de Inversario Disco Locos Como siempre Vestigando a la Virgen de Ovalupe Vamos a bailar A los cenizas Rifle con un descompensa Independencia se le respeta Para los dueños locos Para Rao David Para Pete y Gato Doño Carlesón Para Kamala Para Wanda Pincudo Todos que baton hoy y siempre Joder es que Todos dicen 1-2-3 Nota Dima 3-2-1 Covanto loco ninguno Dice Marcelo Pavo Osvaldito Peri Pauro Marco Caporra Gordo Chaleque Pensando en ti Estarás Y seguirás esperando Que vuelvas De mi barrio cariño En Puerto Lucero Porque de Cielo Alte Bensita Soy de los que ponemos Espérame Para Ferro Chuc Regresaré Y no me Jamás Lobo Taguán Pollo Chuy Chucky Chavo Ay Colombo Te vecinas Te mando Allí siempre Estarás Yo regresaré Donde sea que estés Ay Donde estarás Yo regresaré Y te buscaré No regresaré No regresaré No regresaré No regresaré Y copa del papi Churro 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 El desgraciado En Estados Unidos Se sube En Canadá No fui Es por eso que soy aquí Para el famoso Don Olino Hoy y siempre A lo mancharemos Bien pinches guapos Mi compadre papi Churro Y yo guapotón Muchos nos quieren Muchos Muchos nos quieren ver Caer Antes 18 Lo que van a desaparecer Para ese tanque Docky Rafa Ruso Vaya El tronco Mirando Y su amor Giseli Y ese poco Yo cien por ciento Que Ruso De Curecha Regresaré Y no me Trabajas Y su amor Meche Y ese pantera De Chostras Para Regresar La chica Tiene pelo El cóndor Vuelas 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 Aunque les suena Para David Toño Otis Magnus ¿Dónde Se atesté? Todos Que abandados Siempre con sonidos Ay, ¿dónde estarás? Yo regresaré Para dentro Chapacos de la calle Y en ojos bonitos Oye, y siempre Dónde sea que esté Y en ojos bonitos D从 D Gracias.